El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, recordó que existe un reto como país que tiene que estar por encima de cualquier interés partidista para lograr ahorrar energía, porque hay una crisis energética y al mismo tiempo una crisis climática que no se puede negar. En este sentido, considero imprescindible el compromiso de toda la sociedad en este reto, desde las instituciones, sea del nivel que sean, nacionales, autonómicas, provinciales y locales, hasta las empresas, las familias, incluso cada uno de nosotros a título personal. Así, Caballero confirmó que la institución provincial cumplirá todas las medidas que la afecten del plan de ahorro energético impulsado por el Gobierno de España, no porque sean del mismo partido, sino porque es de sentido común dar una respuesta conjunta a la actual crisis energética en un momento como la actual, donde las amenazas de desabastecimiento a algunos países de Europa son muy reales. Caballero afirmó igualmente que los ayuntamientos de la provincia cumplirán sobradamente con el objetivo de reducción en el consumo de energía y que para ello está resultando vital la estrategia desarrollada por la Diputación, que en colaboración con el Gobierno de España, a través del IDAE, para desarrollar alguna actuación en todos los municipios en la provincia en materia de ahorro y eficiencia energética a coste cero para el municipio, dentro del programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, bajo el lema Una manera de hacer Europa. Este reto de país está por encima de cualquier interés político y de cualquier color y cualquier ideología. Este tiene que ser un compromiso, el de ahorrar energía, que tenemos que llevar a todos los rincones de España, hasta el pueblo más pequeño y que tenemos además que asumir todos los ciudadanos, las instituciones, las empresas, las familias y cada uno de nosotros individualmente. Es una obligación porque estamos en crisis energética y también porque tenemos una crisis climática que todos somos conscientes de la misma. En este sentido la Diputación asume el compromiso de ahorrar energía como institución, en nuestras propias instalaciones, en nuestros edificios. Por supuesto vamos a cumplir con todas las cuestiones que ha planteado el Gobierno en el plan de ahorro energético. ¡Gracias!